Muy buenos días amigos televidentes, les saluda Vinicio Fuentes. Nosotros tenemos en estos momentos información que está trascendiendo, que se está registrando en estos instantes. Según la información que nos traslada Pablo Morales, de Mixtra se ha reportado un percance vial. Estamos hablando que esto ocurre en la ruta interamericana, kilómetro 16. ¿Qué pasó ahí? Pues tenemos información de que una persona resulta atropellada. Es la información que se tiene en estos instantes. Allí lo puede usted observar en su pantalla, es con dirección hacia San Lucas, Zacatepeque. Ruta interamericana, kilómetro 16. La Policía Municipal de Tránsito de Misco se encuentra apoyando en esta área a la espera de los cuerpos de socorro. Llegó la Policía Nacional Civil y pues está regulando el tránsito vehicular en esa área, tomando en cuenta que fue una persona atropellada a un motociclista que colisionó y que después fue... ...vehículo según la información preliminar que se tiene en estos momentos. Repetimos, colisionado sobre el kilómetro 16, carretera interamericana hacia San Lucas, Zacatepeque. La PMT de Misco se encuentra apoyando en este lugar y agradecemos las fotografías de Pablo Morales, gerente de Mixtra. Esa es la información. Vamos contigo, Pilar, con más noticias.